su nombre Antonio Marvel Jiménez Mesa candidato por Morena bueno candidato ya son prácticamente una semana de que inició la campaña a la presidencia municipal, como ve el ambiente como ve el ambiente político en Pino Tepa Nacional muchas gracias Carlos Mario muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio de CMM pues aquí muy contentos, muy felices precisamente lo que acabas de decir cumpliendo ya los primeros 10 días de haber iniciado esta contienda electoral y muy contentos por una gran respuesta de la gente hoy la gente ya entendió que necesita un cambio aquí en Pino Tepa Nacional que la alternancia es muy sana, muy saludable para los pinotepenses porque se rompen muchos vicios ya llevamos tres gobiernos del mismo partido municipal y hoy el pueblo Pino Tepa sabe que lo mejor que le puede pasar a Pino Tepa Nacional es que alineemos el gobierno con el gobierno federal que en esta elección del 6 de junio la gente no se puede volver a equivocar así que hoy tiene que salir a reprender esa confianza por la cuarta transformación para que avance y llegue hasta los más rincones del país y aquí en Pino Tepa y sus agencias el doctor Toño aparte de eso tendremos al mejor aliado en nuestro país que es el mismísimo presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador él conoce la costa conoce Pino Tepa Nacional y él está muy interesado en venir acá también a visitarnos pero pues necesitamos también nosotros ganar en estas elecciones para que nosotros podamos estar tocando puertas en Palacio Nacional y tener al presidente como aliado para Pino Tepa Nacional tenemos en estos 10 días que hemos caminado barrios y agencias hay mucho rezago hay muchas necesidades cosas tan prioritarias que aún no hay en las agencias tan simples como por ejemplo agua potable no hemos sido nada amigables con el medio ambiente tenemos muchos temas aún aquí estoy caminando en la zona norte del centro de Pino Tepa estoy mero en el corazón y aquí a una cuadra están las aguas negras aquí estamos percibiendo ya el olor creo que ya es hora de que empecemos a ver este tema pero desde un ámbito profundo con una proyección a 40, 50 años por delante necesitamos atacar estos temas con el apoyo del gobierno federal porque los recursos que llegan a Pino Tepa son limitados y sabemos que necesitamos que se inyecten recursos extraordinarios estamos muy contentos a 10 días vamos bien la gente nos está dando su apoyo su respaldo total saben que el doctor Toño es un hombre probado es un hombre que tiene la capacidad y sobre todo el sentimiento el corazón para poder hacer las cosas estamos acostumbrados a trabajar y eso lo hemos demostrado en todos nuestros 48 años de vida gracias Carlos Mario el PRD ha sido un fracaso de gobierno entonces actualmente creo que pues no lo digo yo la gente lo dice que le ha quedado a deber a Pino Tepa Nacional hoy el gobierno que encabeza Alberto Fenocchio Vigil pues sí ha tenido poca sensibilidad a los temas tan importantes aquí en Pino Tepa Nacional pues el pueblo lo está diciendo sí, es el sentimiento y por eso van por la alternancia van porque hoy se pueda romper ya con esa línea de gobierno que trae el PRD y que hoy pueda hacer por Morena y hemos encontrado en todo lugar quejas de esta administración de esta administración del PRD que pues sí ha quedado mucho a deber a Pino Tepa y sus agencias ¿Hay algún adversario a vencer? ¿Perdón? ¿Hay algún adversario a vencer? Sí, mira como siempre el adversario a vencer es el abstencionismo siempre el 50% menos del electorado son los que salen a votar hoy estamos convocando desde este medio para que la gente cumpla como ciudadano y salga a votar que se rompa ese abstencionismo de menos del 50% es el momento de que el pueblo de Pino Tepa salga este 6 de junio a cumplir con su responsabilidad ciudadana de los partidos políticos la verdad pues aquí y nos lo ha dicho mucha gente pues hoy nos gobierna el PRD ¿Sí? y su candidato Tomás Basalud Gutiérrez del cual le envío un saludo pues podría decir que pues con él está la contienda no quiero hacer de menos a los demás todos estamos en la contienda pero al final como los grandes torneos tiene que llegar una final y llegan dos y ahí creo que Morena desde hace tiempo ya está en esa gran final lo hemos sentido el pueblo de Pino Tepa nos ha dado el respaldo y hoy las preferencias electorales están por Morena con el doctor Toño por eso creo que al final la pelea pudiera ser con el PRD Tomás Basalud porque está en el poder aquí en el gobierno municipal y pues traen todo todo el poder económico traen muchas cosas ahí me dicen yo he platicado muy poco con él quiero decir que no hemos tenido esa oportunidad de conocernos pero por ahí me dicen que pues es es un estratega político y pues nosotros estamos caminando como nos nos dice nuestro partido nuestro movimiento caminar cerca de la gente y ellos le están apostando pues al tema económico pero bueno finalmente el pueblo de Pinotepa tendrá la última palabra en relación al PRI pues el PRI pues sabemos de que como partido a nivel nacional está reprobado moralmente derrotado aunque traen hay una candidata mujer y pues también le envío un cordial saludo a Leire Ramírez que pues somos conocidos y por ahí hemos conversado hemos cruzado palabras somos amigos pero estamos hoy en diferentes partidos políticos quiero decirte que el PRI pues le va a costar mucho trabajo yo siento que la pelea al final va a estar aquí con el PRD y que hoy Morena ya se ganó esa final hoy ya estamos posesionados hoy estamos a más del 50% en el gusto del elector por todo lo que ha significado el doctor Toño en la búsqueda de poder contribuir con lo que Dios nos ha dotado de conocimientos de energía de pila todo para servirle a Pinoteca Nacional este bueno si hablamos en esos términos la elección pasada se lo ganó Tomás Basaldú ahora ustedes le van a ganar a Tomás Basaldú claro que sí me siento con toda la seguridad del mundo que vamos a ganar porque la gente lo está diciendo doctor Toño hoy es tu tiempo hoy es el momento de Morena hoy es el momento de la alternancia porque es sano se vienen a romper tantas cosas que ya han echado raíces y ya hay mucha corrupción así como hay arriba corrupción a nivel macroeconómico arriba en las altas esferas también hay aquí en Pinoteca Nacional y es sano por eso te puedo decir que como tú lo acabas de decir hace tres años quedé en segundo lugar nos ganaron la elección qué casualidad que se ganó todo y se perdió en el municipio pues le apostaron también a la compra de votos le apostaron también a las dádivas y la gente hoy todavía como que no entiende esa parte pero el pueblo ya despertó el pueblo sabio y sabe que le conviene a Pinoteca Nacional hoy por hoy yo quiero decirles que vamos bien vamos a ganar y vamos a ganarle al PRD porque ya el pueblo ya así lo está diciendo vamos por la alternancia vamos por que la cuarta transformación siga adelante y vamos para respaldar también a nuestro presidente de la república y hoy por hoy Morena este 6 de junio va a ser historia aquí en Pinoteca Nacional con su amigo el doctor Toño doctor se llevará a cabo un debate con los candidatos estará discutiendo participando claro que sí de hecho yo desde el antier ayer vengo pensando y desde aquí desde tu bueno de este medio quiero convocarlos a todos mis compañeros de los otros institutos políticos que hagamos un debate público el doctor Toño está preparado para eso y mucho más yo los convoco para que alguien sea el árbitro que sea algo imparcial que no haya tendencia de nadie y que podamos debatir que la gente nos escuche para que conozcan nuestros sentimientos nuestras propuestas de cada uno de cada uno de nosotros que estamos en esta confía electoral el doctor Toño lo convoca y vamos a debatir estamos listos porque sabemos a qué vamos al palacio municipal el doctor Toño no es un hombre improvisado ya traemos un proyecto de gobierno municipal y queremos darlo a conocer lo estamos dando a conocer por eso yo los convoco desde este medio de CMM y acá también con mi amigo Iván García para que debatamos hagamos un debate público con todos mis compañeros de los diferentes institutos políticos ustedes dicen el día la hora para programarnos y ahí estaremos un mensaje especial a la ciudadanía que tengan confianza estamos visitando cada barrio cada colonia cada agencia lo estamos haciendo así a piso al ras de tierra y estamos haciendo mítines en las tardes noches políticos para dar a conocer ya nuestra plataforma que conozcan a nuestra planilla de hombres y mujeres que me acompañan para que ustedes los vean cara a cara quiero decirles al pueblo de Pinotepa Nacional que hoy Morena pues es la esperanza también de Pinotepa así como fue de México y que vamos bien vamos a ganar con tu apoyo este 6 de junio vamos a tener un buen resultado nos hemos preparado para esto ya hemos traemos organización traemos rumbo traemos dirección de nuestro movimiento por lo tanto creemos en que vamos a tener buenos resultados y este 6 de junio vamos a tener la victoria con el apoyo el apoyo de cada uno de ustedes muchas gracias